Bueno, vamos a proceder a la lectura de la tesis doctoral presentada por Álvaro García Estevez, que se titula Síntesis, Optimización y Estudio de Catalizadores sin Metales Nobles para la Reacción de Reducción de Oxígeno en Pilas de Combustible. Pero antes de dar paso al doctorando, voy a presentar al tribunal. A mi derecha tenemos a Daniel García Sánchez, del DLR, del Centro Aeroespacial Alemán. A mi izquierda tenemos a Carolina Belberg-Coldeira, de la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento de Ingeniería Química. Y yo misma soy investigadora en el Instituto de Carboquímica del CSIR, que está en Zaragoza. Cuando quieras puedes proceder a la lectura de la tesis. Buenos días y muchas gracias por la presentación. A continuación voy a proceder con la presentación de mi tesis doctoral titulada Síntesis, Optimización y Estudio de Catalizadores sin Metales Nobles a la Reacción de Reducción de Oxígeno en Pilas de Combustible, realizada en el Instituto de Catálisis y Petróleo Química del CSIC y dirigida por el profesor Sergio Rojas y la doctora María Retuerto. La siguiente presentación va a seguir el esquema que vemos en pantalla, en el cual primero comentaré una introducción de por qué necesitamos una transición hacia un modelo energético más sostenible, seguido de las pilas de combustible, la reacción de reducción de oxígeno y los catalizadores hierro-nitrógeno-carbón, que son el objeto estudio de esta tesis, pasando por los objetivos principales que he ido desarrollando para pasar a los métodos experimentales de la síntesis de los catalizadores llevados a la tesis y las técnicas de caracterización más relevantes. Después comentaré los resultados más relevantes de los diferentes estudios que he llevado a cabo para terminar con unas conclusiones finales. Como bien ya sabemos, actualmente el consumo energético mundial está basado en el uso de los combustibles fósiles. No es nada más ni menos que el 83% del consumo energético mundial que se utiliza en base a este tipo de combustibles. ¿Qué ocurre con estos combustibles? Que no se sabe cuándo se agotarán, ya que cada vez se encuentran menos reservas y las que se encuentran hay a veces que no es ni rentable explotarlas. Aparte, el uso de estos combustibles provoca graves problemas de tipo ambiental, social y geopolíticos. Además, defectos perjudiciales para el cambio climático debido a las altas emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, como podemos ver en el gráfico de la derecha, observamos que en los últimos años las emisiones de CO2 no hacen nada más que ascender de forma vertiginosa, lo que provoca, además, se están concentrando en las zonas de población más desarrolladas, lo que provoca un aumento de la temperatura que ha incrementado hasta casi un grado, si comparamos con la temperatura que había en 1980, lo que está provocando numerosos desastres medioambientales, como la desertificación de áreas, la desforestación de bosques, inundaciones y el deshielo de los casquetes polares. Y no solo en el medioambiente, sino también tiene un impacto directo en la sociedad. De hecho, si contabilizamos el número de muertes producidas por la contaminación del aire, es más de la suma que se pueden producir las muertes por accidentes de tráfico o muertes por Alzheimer. Y no es solo en la salud, sino también tiene una repercusión en un impacto económico en la sociedad. Es por ello que la IEA ha publicado en 2021 una hoja de ruta para llegar a unas emisiones para 2050 de emisiones cero de CO2. Para ello, en las predicciones que nos dice esta hoja de ruta, se observan los sectores más importantes actual, contaminantes de esas emisiones de CO2, como el de la industria, la producción energética y el transporte. Y esas predicciones lo que nos van indicando es cómo va a ir decreciendo las emisiones producidas por ese tipo de sectores. Hasta llegar a un escenario en 2050 en el que los sectores mayoritarios, como el de la industria o el de la producción energética, se llegan a casi cero menos el del transporte. Destacando que el del transporte es uno de los sectores más difíciles de descarbonizar. Para poder llevar esta transición energética a descarbonizar este tipo de sectores, tendremos que basarnos en el uso de otro tipo de energías alternativas, como son las energías renovables, como la solar fotovoltaica, la eólica, la hidráulica, que están basados en la obtención de esa producción energética a partir de fuentes naturales. Pero las energías renovables tienen una problemática, que es su intermitencia. Es decir, cuando no tenemos esa fuente natural no podemos producir energía. Es decir, están desacopladas de su propia demanda. Por lo tanto, necesitaremos de un almacenamiento de esa energía para utilizarla más adelante. Existen diferentes formas de almacenamiento de energía. Una de ellas es empleando dispositivos electroquímicos, entre los cuales podríamos destacar las baterías y los electroizadores que pueden almacenar esa energía en forma de hidrógeno. Que a su vez, esa energía la podemos transformar utilizando un dispositivo electrónico llamado, electroquímico, llamado pila de combustible, en el cual podemos transformar ese hidrógeno en electricidad otra vez. De hecho, con el creciente interés en la molécula del hidrógeno, ya que es un vector energético en el que podemos almacenar energía en forma de energía química para ser utilizada posteriormente, nace lo que se conoce como el concepto de economía circular del hidrógeno, en el cual, a partir de las energías renovables, podemos utilizar esa energía para poder disociar la molécula de agua utilizando un electroizador, el cual, pues con esa energía, podemos disociarla en hidrógeno y en oxígeno para ese hidrógeno almacenarlo en su posterior uso. El hidrógeno, además, tiene diferentes usos interesantes, como en la producción de biocombustibles, fertilizantes, en la producción de productos petroquímicos y en la generación de calor. Uno de los usos que acompaña esta tesis es utilizarlo en el sector del transporte, mediante utilizar ese hidrógeno en pilas de combustible que irían en prototipos de vehículos tanto ligeros como pesados para poder descarbonizar el sector del transporte. Y la pila de combustible lo que nos haría sería recombinar ese hidrógeno con el oxígeno para producir agua y electricidad. De esta forma, se cierra este círculo. Como comentaba, uno de los sectores más difíciles de descarbonizar es el sector del transporte. ¿Cómo lo haremos? Mediante la electrificación del mismo, ya sea por vehículos basados en baterías o vehículos envasados en pila de combustible. Estos tipos de vehículos tienen algunas características y entre ellas destacaríamos que la materia prima clave que se utiliza tanto en baterías, que sería el litio o en pilas de combustible y el platino, ya son elementos que se encuentran dentro de la lista de las materias críticas mundiales. Además, existen otro tipo de características entre elegir un vehículo u otro, como pueden ser su autonomía, el coste o el tiempo de recarga. Es por ello que los gráficos que muestro en la imagen de la derecha, podemos comparar en el transporte ligero que los vehículos de pila de combustible, que es la línea magenta de aquí, tienen un coste inicial muy alto, pero cuando aumentamos la autonomía del propio vehículo que queremos utilizar, no asciende de forma tan drástica como si vemos en esta línea ascendente que serían los vehículos en batería. Por otro lado, cuando queremos utilizar un transporte pesado, este entrecruzamiento de las expediciones de cuando queremos aumentar la autonomía del coche con el coste, se cruzan antes. Por lo cual, a modo de resumen, podríamos decir que para el transporte ligero es más interesante utilizar una solución técnica de vehículos basados en batería y o litio y para el transporte pesado utilizar pilas de combustible. Hablando de pilas de combustible, me gustaría comenzar con su definición. La pila de combustible es ya un dispositivo capaz de convertir esa energía química de un combustible en energía eléctrica cuando se aplica una diferencia de potencial al enfrentarse dos reacciones redox produciendo únicamente como subproducto agua si se utiliza hidrógeno combustible como combustible. Existen diferentes tipos de pilas de combustible. Existen las pilas a baja temperatura, donde destacaríamos las pilas de membrana polimérica protónica, que serían las polymer exchange membrane fuel cells, del inglés, también alimentadas por hidrógeno. Las pilas de combustible alcalinas o de membrana polimérica que difunde aniones, también alimentadas por hidrógeno. Y las pilas de baja temperatura alimentadas por etanol. También existen las pilas a media temperatura, que serían las pilas de ácido fosfórico y pilas a alta temperatura, que trabajan entre 600 y 1000 grados, donde destacaríamos las pilas de carbonatos fundidos y las pilas de óxido sólido. En mi tesis doctoral me he querido enfocar en el estudio de pilas de combustible, por lo tanto aquí muestro un esquema típico de una pila PEM, en la cual distinguimos los tres componentes más importantes dentro de una pila, que sería uno de sus electrodos, el anodo, la membrana o el electrolito que permite la difusión de los iones, y el otro electrodo, cátodo, donde se produce la otra semirreacción, redox, el cátodo. En el cual en el funcionamiento, siendo una pila PEM, introduciríamos el hidrógeno como reactivo, donde se produce la reacción de reducción, la reacción de oxidación de hidrógeno, donde el hidrógeno se disocia en protones que se difunden a través de la membrana y los electrones se conducen a través de un circuito externo. Para juntarse así en el cátodo, donde se introduce el oxígeno como el otro reactivo de la reacción para producirse la reacción de reducción de oxígeno para producir agua. Dentro del concepto más básico de una pila de combustible, de la unidad más básica, que sería la monocelda, destacaríamos las siguientes partes. La MEA, que sería del inglés Membrate Electro Assembly, que sería el ensamblaje de esa membrana o electrolito sólido con los dos electrodos que acabo de mencionar. Luego así utilizaríamos también unos sellos para evitar las fugas, haciendo una forma de sándwich con las placas bipolares o terminales, que son placas acanaladas que permiten la fluidodinámica de los reactivos y productos. Dentro de la pila de combustible, ¿cómo obtendríamos la potencia o el potencial que nos da una pila? ¿De qué depende? Pues depende de la diferencia, el voltaje obtenido estará marcado por la diferencia entre la resta de los sobrepotenciales producidos tanto en la reacción HOR como en la reacción ORR. Ambas reacciones necesitan de ser catalizadas y normalmente la HOR necesita muy poca cantidad de catalizador y es muy rápida cinéticamente, mientras que la ORR es una reacción muy lenta cinéticamente que necesitará siempre la presencia de un buen electrocatalizador para poder reducir ese sobrepotencial, el cual el sobrepotencial es el potencial que tendremos que aplicar para llegar a una densidad de corriente determinada alejándose del potencial estándar termodinámico que sería el ideal. Por lo tanto, el mayor voltaje obtenido en la pila de combustible será cuanto menor sean los valores de sobrepotencial obtenidos en cada una de estas reacciones. Entonces, aparte de un electrocatalizador, aparte de ser activo y estable, deberá ser selectivo. En el caso de la reacción de reducción de oxígeno, esta reacción puede ocurrir por una vía directa de intercambio en la que se producen cuatro electrones para formar directamente agua, pero no siempre se produce esa vía. Se puede dar una vía indirecta en la cual se haría un paso de dos electrones para producir peroxido de hidrógeno que a veces se puede volver a transformar hasta agua en un paso de dos más dos, pero muchas de las veces se queda en un paso intermedio de dos electrones produciendo esta agua oxigenada que se queda en solución y es corrosivo y bajaría la eficiencia de todo el dispositivo. Enfocándome más en el estudio de mi tesis, que se van a enfocar en el estudio de la reacción de producción de oxígeno, ya que es la más complicada dentro de las pilas de combustible, ya que es muy lenta cinéticamente, aquí presento el esquema típico de una curva de polarización de ORR cuando es catalizada por platino, en el cual en el eje Y se representaría la densidad de corriente, la cual cuanto más valor tenga en valor absoluto indicará que tendrá una mejor actividad el catalizador y en el eje X se pondría el potencial, que es el valor que vamos barriendo desde potenciales más positivos hasta valores más reductores, donde se obtiene más actividad, más corriente. Dentro de esta curva, que siempre tiene un perfil característico en forma de S, destacaríamos tres regiones. La región cinética, que está controlada solamente por la cinética del proceso, donde como parámetro de control podríamos destacar el potencial a inicio de reacción, o E-onset, que cuanto más cercano sea al 1,23 termodinámico será mejor, porque indicará que nuestro catalizador comienza la reacción antes. La etapa de control mixto, controlada por parte de la cinética y por parte del transporte de masas, donde nuestro parámetro de control sería el potencial a mitad de onda o de semi-onda, el cual a un mayor potencial o medios, indicará que necesitaríamos un sobrepotencial menor para alcanzar una densidad de corriente determinada. Y por último, la región de difusión totalmente controlada por el transporte de masas. Dentro de la parte experimental, para comparar con otros catalizadores, lo que nos interesa a nosotros es sacar la corriente cinética pura, la densidad de corriente cinética pura, y para ello nos apoyaremos en la ecuación de Kutek-Levitz, la cual nos relaciona la corriente experimental, que es la que medimos con nuestros equipos, y la densidad de corriente límite, que es la que limita el proceso y también puede ser calculada mediante la ecuación de Levitz. Esta densidad de corriente ha sido calculada en todos los catalizadores intensizados en la tesis y normalizada por los gramos de catalizador utilizados en cada medida para tener la corriente másica, que es la que normalmente se utiliza para comparar con otros catalizadores en la literatura. Dentro de los componentes de una pila de combustible, de las partes que conforman esta pila, es el catalizador el que se lleva el mayor peso a nivel de coste. Es por ello que básicamente los catalizadores están basados en platino, y sería una importante barrera que habría que superar para comercializar este tipo de dispositivos, ya que el platino tiene varios inconvenientes. De hecho, es un metal escaso y mal distribuido en la tierra, ya que la mayoría de reservas se encuentran concentradas en Sudáfrica. Es un metal con un alto coste, sujeto a fuertes fluctuaciones de precio. Y además, las cantidades de producción de platino son más bajas que las de demanda de platino actualmente. Es por ello que necesitaremos encontrar otro tipo de materiales, habría que llegar a intentar reducir al máximo esta cantidad de platino en los catalizadores para la ORR, o disminuir o eliminarlo directamente entero, para poder desarrollar tecnologías a gran escala para fabricar esos catalizadores, y que lleguen antes las pilas de combustible al mercado. Existen dos vertientes para llevar a esta estrategia. Una vertiente clara sería la de ir reduciendo el contenido en platino, el cual comenzó con unas investigaciones realizando aleaciones de platino con otro tipo de metales, como el hierro, el níquel o el cobalto, hasta llegar a estructuras tipo corsel y terminando en los catalizadores más activos basados en platino, de tipo nanoframe, platino-cobalto. Pero la vía interesante y objeto de mi tesis sería la vertiente de eliminar directamente este platino en estos catalizadores, que sería la para la obtención de catalizadores sin metales preciosos, o non-precious metal catalis, que en este caso, este tipo de investigaciones comenzaron cuando el investigador Hassinski, en 1964, observó que la eftalocianina de cobalto, que es este compuesto de aquí, era activa para la ORR, pero no era nada estable en medios ácidos. Las siguientes investigaciones determinaron que la pirólisis térmica de un metal precursor y matrices de nitrógeno-carbono daban materiales que eran activos y más estables a la ORR, hasta llegar a un tipo de materiales tipo metal, nitrógeno o carbón, en el cual ese metal podía ser un metal de transición, ya sea hierro, cobalto o manganeso, destacándose el hierro como el material más activo, para llegar a un tipo de catalizadores donde es esta matriz de nitrógeno-carbono, con el metal de transición, en centros tipo metal-nitrógeno 4. De hecho, esto suena muy bonito, lo de sustituir directamente el platino, que sería la mejor opción, ya que presentan algunas ventajas, ya que tendríamos materiales más baratos, con síntesis sencillas, altas áreas superficiales, una estabilidad térmica adecuada y alta conductividad, pero presentan bastantes desventajas actualmente con las que hay que ir realizando ciertas investigaciones para superar esas barreras, ya que el centro activo actual de estos materiales sigue siendo desconocido y hay bastante controversia respecto a él. Se nos puede producir más peróxido de hidrógeno llevando a la reacción a un paso menos eficiente, se nos puede corroer el carbón a altos potenciales, se nos puede disolver el catalizador y obviamente la actividad y la durabilidad de este tipo de materiales no es tan alta cuando se utiliza platino. Es por ello que me he centrado también en estudiar la naturaliza de estos centros activos para comprender mejor este tipo de materiales. Las primeras investigaciones observaron que se producían dos tipos de centros, unos a baja temperatura y otros a alta temperatura. En un primer lugar, se creyó que los centros más activos eran estructuras tipo porfirina con el metal dentro. También se concluyó que algunas partículas de hierro que se creían que al principio eran activas mediante microscopía ATEMS, observó que esas partículas estaban totalmente encapsuladas, por lo tanto se desestimó que tuvieran actividad. Estudios posteriores observaron que mediante técnicas de caracterización de XPS se observaron diferentes especies de nitrógeno, entre ellas piridínico, pirrólico, grafítico y oxidado. Concluyeron que el nitrógeno en coordinación grafítica promovía una ARR vía dos electrones, mientras que el piridínico lo hacía con una vía de cuatro electrones. Además, estudios de espectroscopía TOF-SIMS observaron que existían centros tipo hierro-nitrógeno-2 que eran activos para esta reacción. Por último, mediante la espectroscopía del hierro 57 de Mosbauer se observaron numerosas especies de hierro, algunas ya identificadas anteriormente como los hierros nitrógenos-2, pero también se detectaron otras especies como el hierro-nitrógeno-4, en coordinación, es el nitrógeno en exposición pirrólica, y los hierros nitrógenos-2 más 2 a un nitrógeno piridínico. Estos estudios concluyeron que estas especies eran las más activas a la ARR, ya que tenían una característica común, que eran que los orbitales 3DZ se encontraban medio llenos y vacíos. Por último, en el estado actual, estudios de investigación en la naturaleza, los centros activos por parte del grupo del investigador Yawen, mediante técnicas de absorción de rayos X, estudiando únicamente el centro de hierro, y mientras estudios teóricos y estudios de espectroscopía de Mosbauer determinaron dos tipos de centros. Unos centros denominados sitios S1, que eran sitios hierro-nitrógeno-4, carbono-12, donde se encontraba ese nitrógeno coordinado en posición pirrólica, y los sitios S2, que eran sitios hierro-nitrógeno-4, C10, con ese nitrógeno en posición piridínica. Realizaron un estudio de degradación en oxígeno, donde determinaron que los centros tipo S1, en presencia de oxígeno, se podían desactivar formando óxidos de hierro, mientras que los sitios S2, tras la operación, se mantenían estables. Esta conclusión, nosotros he llegado a la misma conclusión, partiendo de otro tipo de técnicas, y analizando otro tipo de elementos, en este caso, el entorno del nitrógeno. Como comentaré más adelante. Para la producción de este tipo de materiales, se pueden seguir diferentes estrategias, más marcadas en literatura. Una estrategia que se sigue habitualmente, es obtener materiales tipo MNC, a partir de los MOVs, los Metal Organic Flink Wars, en los cuales se emplea normalmente el CIFOXO, que se ha visto que da mucha actividad como material precursor, más juntarlo con unas sales metálicas, y un precursor de nitrógeno. Esta estrategia de síntesis nos da a catalizadores con una mejor actividad. Por otro lado, también se pueden formar este tipo de catalizadores, empleando un método de templates de sacrificio, donde se busca producir ese catalizador dentro de ese template, para así removerlo, y eliminarlo, y dotar al catalizador de buenas propiedades morfológicas. El problema es que tiene que utilizar ácido fluoridrico para eliminar ese template. Otra estrategia que se puede seguir es a partir de la polimerización de la niñina, empleando además cianamida como agente formador de poros, y esa polimerización luego se soporta en carbones de alta área específica y se hace un tratamiento técnico. Y por último, uno de los métodos menos explorados, que es el que he querido seguir en mi tesis doctoral, es mediante el uso de polimeros orgánicos porosos de alta superficie, el cual se ha observado que tiene una gran facilidad para obtener una alta densidad de sitios tipo metal-nitrógeno 4, y además emplea percursores base de muy bajo coste. Es por ello que quería dividir en los siguientes objetivos de mi tesis doctoral, en tres objetivos claramente diferenciados, en los cuales el primer objetivo sería esa síntesis de catalizadores y metales nobles, que sean novedosos y eficaces para la ORR, a partir de precursores que no estén basados en MOFs, y tengan una relación de nitrógeno-carbón alta, empleando estrategias de síntesis menos exploradas, como acabo de comentar. Un segundo objetivo, que sería una caracterización extensa y en detalle de los materiales sintetizados con el objetivo de estudiar y comprender mejor esos centros activos principales que llevan a cabo la ORR. Y por último, pues determinar la relación entre la naturaleza de los centros activos con su estabilidad catalítica. A continuación, paso a la parte de los métodos experimentales que he llevado a cabo, en el cual, a modo de resumen, he querido sintetizar dos tipos de materiales basados en esta polimerización de polímeros orgánicos porosos, empezando con la polimerización del diciano-benzeno para formar triacinas porosas como precursor para luego formar catalizadores con este tipo de estructura. Más adelante, basándome en los primeros estudios, realicé una optimización de estos catalizadores con la polimerización de la melamina para formar una matriz con un alto índice en nitrógeno-carbón. Este tipo de síntesis realizadas para obtener los catalizadores hierro-nitrógeno-DCB la realicé, mientras la realicé con las polimerizaciones de los distintos isómeros que podemos encontrar del diacinao-benzeno, en el cual el diacinao-benzeno fue mezclado con cloruro de zinc para ayudarlo a polimerizar, juntando con un precursor de hierro, en este caso acetato de hierro. Esta polimerización se realizó a vacío a 400 grados durante 46 horas para producir un monolito de carbón el cual se llevaba un tratamiento mecánico para obtener el tratamiento, para obtener el catalizador en forma de polvo y ese catalizador se llevó a las condiciones de pirólisis que vemos en pantalla. El catalizador resultante ya era un catalizador activo para la reacción de reducción de oxígeno, pero separé una parte de ese catalizador, lo sometía a una lixiviación ácida y una segunda pirólisis a condiciones análogas a la primera para obtener un segundo catalizador etiquetado hierro-nitrógeno de CB2HT. Respecto a la síntesis de la polimerización de la melamina, esta polimerización la realicé con cierta cantidad de melamina juntándolo con 3-zaldehido y una disolución de dimitil subóxido para formar este tipo de estructuras carbonosas con alto índice de nitrógeno y una vez disuelta estos compuestos se añadía tanto nitrato de zinc como nitrato de hierro y durante 16 horas a 180 grados el polvo resultante se filtró con exceso de acetona era un polvo de color amarillento el cual se sometió a un primer tratamiento térmico con condiciones que vemos en pantalla para obtener este primer catalizador de imine de imine-hierro-nitrógeno-carbón y de igual forma se para una parte para someterlo a una lexiviración más agresiva en ácido sulfúrico y llevándolo a una segunda pirólisis de las mismas condiciones para obtener un catalizador final optimizado etiquetado imine-hierro-nitrógeno-carbón 2HT respecto a las técnicas de caracterización electroquímica para medir su actividad he medido la actividad a la ORR de estos catalizadores en una celda convencional de 3 electrodos en diferentes electrolitos donde el catalizador en forma de polvo realizaba una tinta catalítica juntándola con diferentes disolventes sobre todo agua y isopropanol además de Nafion para formar una capa de catalizador final y uniforme en el electrodo disco rotatorio que es el electrodo que se utiliza para medir esta reacción por otro lado en colaboración con el Instituto Aeroespacial Alemán DLR se hicieron pruebas de concepto en una monocelda de pila de combustible en la cual el protocolo experimental se parte de la misma tinta catalítica para dotar a un papel de carbono GDL donde se va a formar ese electrodo de una cierta carga de catalizador sin metal noble para así realizar la mea junto con la membrana de Nafion y un anodo comercial de platino mediante un protocolo de prensado en caliente haciendo ese sándwich esa mea se colocaba en una celda convencional con los sellos característicos y las placas bipolares acanaladas de grafito para ensamblarla dentro de las placas terminales que permitían la salida y entrada de los reactivos y productos respecto a la caracterización de estos materiales al principio comencé con la caracterización en bulk del material con espectroscopías tipo Raman análisis químico elemental analizar la superficie VET y difracción de rayos X pero me he querido centrar en estudiar bien la naturaleza de los centros activos formados y es por ello que para estudiar bien el hierro en la estructura he usado técnicas de absorción de rayos X para estudiar el borde K del hierro espectroscopía del hierro 57 luego también he estudiado mediante microscopía T diferentes especies que se mejoraban en los catalizadores de las imágenes y luego algo novedoso en esta tesis doctoral ha sido estudiar el entorno del nitrógeno ya que es algo que este tipo de catalizadores no se había estudiado previamente lo he realizado mediante la absorción de rayos X blandos para estudiar el borde K del nitrógeno y también estudios de XPS del nivel 1S del nitrógeno por último era muy importante cuantificar cuantos centros activos tenía dentro del catalizador y lo he realizado mientras siguiendo los protocolos de una cryoquimia solución de CO y un stripping in situ de NO pasando a la parte de resultados comenzaré a explicar los resultados más interesantes dentro de la polimerización para la obtención de catalizadores de gran nitrógeno DCB utilizando los diferentes isómeros en los cuales se ha obtenido un catalizador del primer tratamiento térmico y del segundo tratamiento térmico en los primeros resultados de caracterización podemos observar en los difratogramas de rayos X que los catalizadores tanto del 1,2 y 1,4 o 1,HT se obtiene un pico muy característico y muy fuerte de hierro metálico el cual hemos podido detectar además mediante microscopio a tener que se ven las partículas de hierro que se quedan como impurezas en el catalizador sin embargo cuando llevamos al catalizador una segunda pirólisis este hierro metálico ya no se encuentra en la estructura y solo se encuentran algunas componentes de carburo de hierro que también aparecían en el primer tratamiento térmico mediante TEM si hacemos zoom en las imágenes observamos que ese carburo de hierro se encuentra totalmente encapsulado en láminas de grafito esta técnica está muy bien para ver qué tipo de especies de hierro tenemos pero si queremos estudiar bien la naturaleza de los centros activos tenemos que ir a técnicas mucho más precisas y sensibles que nos permitan ver esos átomos aislados que son los centros activos es por ello que mediante una propuesta para medir el sincrotron en este caso en el sincrotron de Grenoble SRF en la línea BM25 realicé la espectroscopía de absorción de rayos X para estudiar el borde K del hierro en la imagen de la izquierda observamos la región sanes de los espectros recogidos de las muestras del primer tratamiento térmico comparando con algunas muestras patrón como la estabilacionía de hierro y el hierro metálico la estabilacionía de hierro la utilizamos como patrón porque es un compuesto que ya tiene el hierro coordinado a 4 nitrógenos en una posición plano cuadrada de hecho igual que nos indicaban los análisis de fractogramas de rayos X veíamos que teníamos gran parte de hierro metálico por eso justamente el espectro de nuestras muestras coincide claramente con el de hierro metálico sin embargo cuando basamos al segundo tratamiento térmico esa fase de estado de oxidación del hierro cero pasa a ser un estado hierro más 2 ya comprometiéndose más a un perfil muy parecido al que tendríamos en el patrón de la estabilacionía de hierro además cabe destacar que la estabilacionía de hierro tiene un prepico muy característico el cual se determina que es un pico por la posición plano cuadrada de ese hierro coordinado a los 4 nitrógenos en nuestras muestras no lo vemos porque justamente se supone que deberíamos tener posiciones axiales ocupadas por lo tanto ese prepico característico no lo observamos si continuamos el análisis de absorción de rayos X y realizamos la transformada de Fourier de la zona de Xavs de igual forma comparando con los patrones podemos observar que las distancias radiales de la estabilacionía de hierro nos aparecen a entornos de 1,6 Amstron y en nuestras muestras del primer tratamiento térmico prácticamente nuestras distancias radiales serían distancias tipo hierro-hierro comparando con los resultados del segundo tratamiento térmico ya vemos que esas fases de hierro han sido eliminadas y ya solo nos quedarían distancias tipo hierro-nitrógeno iguales que las que podríamos detectar en la eftalucinada de hierro por lo tanto podemos concluir que en estos catalizadores finales han formado centros tipo hierro-nitrógeno 4 que es lo que se estaba buscando en un primer momento estos catalizadores los he medido en medio de su actividad a la ORR en el electrohito ácido mediante el protocolo descrito anteriormente en el cual también lo he completado analizando la producción de peróxido que se podría formar de desviación en la reacción de reducción de oxígeno mediante utilizando un electrodo rotatorio de disco anillo se puede observar claramente que tras el segundo tratamiento térmico se mejora bastante la respuesta a la ORR promoviendo una menor formación de peróxido si fijamos por ejemplo en la línea roja que es correspondiente a un catalizador del primer tratamiento térmico vemos que obtenemos más de un 20% de agua oxigenada si comparamos los resultados de actividad con algunos de los mejores publicados en la biografía observamos que tenemos una actividad más baja que los mejores reportados en base a CID que deberían quedar por aquí entonces bueno estamos en actividades un poco más bajas independientemente de eso una función importante del catalizador es que además sea estable aparte de que sea activo entonces por eso he querido llevar a cabo estudios de durabilidad y degradación a partir de un protocolo del DOE que es el Departamento de Energía Americano el cual uno de esos protocolos es un test de degradación acelerado en el que se hace una carga de ciclos y si observamos el catalizador proveniente del segundo trámito térmico se observa que tras 5.000 ciclos de reacción en el electrolito saturado de Nargon las muestras se muestran prácticamente idénticas sobre todo en la zona cinética eso nos quiere indicar que tenemos centros activos estables y duraderos por otro lado quise comprobar en colaboración con el Instituto Aeroespacial Alemán DLR una prueba de concepto en pila de combustible para si estos catalizadores podían tener actividad ya en un prototipo de monocelda se realizó esas pruebas con las condiciones que vemos en pantalla y obtuvimos una prueba satisfactoria obviamente también con una densidad de potencia más baja los reportados actualmente pero se veía que eran aptos para poder montarse en una monocelda de pila de combustible como estábamos quería observar que le ocurría a la actividad de este tipo de catalizadores ya realicé estudios más detallados de caracterización para ver qué le pasaba a esos centros activos y cómo poder mejorarlos es por ello que en un siguiente estudio basado en el hierro nitrógeno de CB pero partiendo del isómero 1-3 siguiendo el mismo protocolo realicé un estudio antes y después de reacción en este caso las curvas que muestro de la polarización de la ORR las llevé tanto en el electroito ácido como en el electroito básico que son las líneas azules como en el electroito ácido que son las líneas rojas de hecho este catalizador siguiendo el mismo protocolo nos dio una actividad un poco mejor a sus predecesores y se comprobó mediante la superficie VED que debía ser porque teníamos más área expuesta en este catalizador así estas curvas las realicé en el tiempo inicial y luego las sometí a 250 ciclos mediante un electroito saturado en oxígeno para recoger la respuesta a la ORR si cabe destacar que en el electroito básico estos catalizadores dan mayor respuesta que es algo que habíamos observado ya en experimentos anteriores con estos resultados de polarización de la curva de la ORR lo acople con otras técnicas de caracterización muy poco utilizadas en este tipo de catalizadores en este caso opté por la técnica de caracterización identica location en la cual podía observar una misma exacta zona del catalizador antes y después para ello lo que realicé fue la construcción de un adaptador para poder acoplar la rejilla del TEM en el electrodo rotatorio entonces poniendo el catalizador en forma de tinta igual que las otras formas se tomaban imágenes de la rejilla TEM de diferentes zonas y luego se sometía a reacción y se volvían a tomar las imágenes en la misma exacta zona que es lo que nos permite esta técnica así vemos como los cambios en el electrolito ácido observamos que al principio detectamos muchas partículas de hierro y después de reacción todas estas partículas quedan disueltas desaparecen de las imágenes y las partículas más grandes se ven que han reducido mucho su tamaño por otro lado en el electrolito alcalino se observa que esas partículas se ven algo atacadas pero tienen una degradación mucho menos segura que la que vemos en el electrolito ácido además cabe destacar que en imágenes que veíamos antes donde no existían partículas después de reacción se observaban cúmulos de partículas esas partículas se analizaron mediante el EDX acoplado al TEM y se determinaron que eran óxidos de hierro con lo cual además verificamos con los estudios paralelos que hizo el grupo de Yawen que ellos comentaban que había un tipo de centros que en operación de oxígeno acababan formando óxido de hierro pues mediante esta técnica yo por lo menos he podido verlos y identificarlos de igual forma al igual que antes para analizar bien los centros activos esta técnica se quedaba un poco corta y necesitábamos una mayor sensibilidad para observar esos átomos aislados en este caso ya habíamos analizado el centro del hierro y quise analizar lo que es el otro componente del centro activo que sería el entorno del nitrógeno entonces para ello sí que hicimos una propuesta también en Sincrotron en este caso en el Sincrotron de Reino Unido en el Diamond Light Source para realizar pruebas de espectroscopia de absorción de rayos X blandos para determinar bien el entorno del nitrógeno en este caso os muestro en pantalla el espectro recogido NEXAS de la muestra del catalizador correspondiente al estudio en el cual distinguimos dos regiones la región sigma y la región pi en este caso nos interesaría analizar bien la región pi que es básicamente con esta técnica que sería muy sensible nos permitiría bien diferenciar entre los entornos tanto nitrógeno piridínico como hierro nitrógeno piridínico nitrógeno pirrólico y hierro nitrógeno pirrólico dentro de nuestro material por ello que si hacemos zoom en el pico en la región pi podemos ir identificando estos picos de nitrógeno piridínico hierro nitrógeno piridínico nitrógeno pirrólico y hierro nitrógeno pirrólico en nuestra muestra sin someter a la reacción se observa que tenemos una fuerte contribución de especies pirrólicas mientras que hay muy poca contribución en los picos de especies piridínicas eso ya nos da un indicativo que tenemos más de este tipo de especies de igual forma cuando analizamos este espectro tras someterlo a reacción ya vemos algunos cambios sustanciales en los que cuando sometemos el catalizador a un tratamiento alcalino observamos que el perfil de relación entre los sitios pirrólicos y sitios de arquitectura piridínica se mantienen totalmente la misma relación que la muestra inicial sí que se observa que se pierde algo de intensidad ya que puede ser debido a que se pierden algunos de pocos centros simplemente por que se puso un poco menos de muestra y es menos intensa la señal en el estudio pero por otro lado cuando sometemos al catalizador a un tratamiento en ácido ya sé que la contribución de las especies pirrólicas desaparece completamente y solo observamos la contribución de los centros nitrógeno piridínico y hierro piridínico con lo cual podemos concluir que solamente estos sitios de arquitectura tipo piridínica son los que se mantienen en esta operación en el electrolito ácido esta conclusión pues digamos de igual forma paralela a los estudios que había realizado el profesor Jauer pero él lo realizó mediante otro tipo de técnicas analizando solo el hierro yo en este caso lo he hecho analizando los entornos del nitrógeno en el cual pues concluimos que los sitios con arquitectura piridínica son los que realmente dan una alta actividad y estabilidad a la ORR mientras que los centros tipo S1 y hierro nitrógeno pirrólico no son estables y producen una baja actividad por último era muy importante cuantificar este tipo de centros también para ver porque nuestro catalizador no era tan activo para ello seguimos un protocolo realizado por el profesor Strasser el cual se podía realizar una criogininsorción de moléculas de CO en los centros de hierro asumiendo la estequimetría uno a uno esta muestra este ensayo se realizaba primero con la muestra a la que había que llevarla hasta 800 grados para eliminar cualquier especie fisisorbida en el catalizador y luego se llevaba a menos 80 grados manteniendo esa temperatura estable que es cuando esas moléculas de CO se pueden enlazar en los centros de hierro se va realizando pulsos de volumen conocido para que va absorbiendo la muestra que aquí podemos ver que en el primer pulso de volumen conocido ha absorbido todo el CO que se ha lanzado mientras que en los siguientes pulsos se ve que la muestra se va saturando y más o menos hasta el pulso número 4 que es cuando ya esa muestra ha absorbido todo el CO posible en sus centros de hierro y por ello mediante la fórmula que vemos en pantalla se puede calcular la densidad de sitios activos empleando el volumen de moles absorbido por las muestras y obtenemos para los catalizadores hierro nitrógeno de CB un total de número de sitios activos de 3 por 10 a la 19 sitios por gramos de catalizador se encuentra justamente en un orden de magnitud respecto a los mejores reportados de que estarían en torno a los 2 por 10 a la 20 sitios por gramos de catalizador esto nos indica que debería comentar el número de sitios activos para tener catalizadores más activos ¿cómo podemos hacer este paso? pues deberíamos introducir más hierro pero para introducir más hierro es necesario también que exista nitrógeno en la estructura para que se pueda enlazar en los centros que acabamos de detectar que son los centros preferibles los tipos S2 tipo centros pirinídicos para que sean materiales activos por ello que incluso analizando por análisis químico elemental observamos que nuestro catalizador tenía muy bajo contenido en nitrógeno por lo tanto opté por una siguiente síntesis en la que quería polimerizar la melamina que tenía un ratio de nitrógeno carbón mucho más alto para formar este tipo de catalizadores de hecho ya cuando analizamos las curvas típicas de polarización de la ORR observamos y comparamos la línea roja que es la de los DCBs con la línea negra que sería el catalizador y mini hierro nitrógeno carbón los HT ya a semionda obtenemos una mejoría o una reducción en el sobrepotencial de hasta 100 milivoltios todavía nos quedamos un poco por debajo de los catalizadores basados en CIF pero nos acercamos muchísimo más de hecho analizando el análisis químico elementar observamos que los catalizadores partiendo de la polimicina tipo imina tenemos ya un 5% de contenido en nitrógeno mucho más que antes además también son catalizadores que tienen una mayor alta por lo visto hemos conseguido uno de los primeros objetivos que se estaba buscando también para ello queríamos analizar la estabilidad de este nuevo catalizador en el cual sometiendo a un protocolo también descrito en el DOE observamos que después de 10.000 ciclos de operación la actividad se mantiene totalmente estable y no solo hasta después de los 2.000 ciclos que sí que se ha perdido hasta un 27% de actividad para ello también lo acompañamos con un estudio del nivel 1S del nitrógeno mediante XPS en radiación sin crotón donde vemos que en la muestra inicial se pueden detectar diferentes especies de nitrógeno como el nitrógeno piridínico el nitrógeno grafítico el nitrógeno pirólico y nitrógeno coordinado a hierro pero sin poder discernir si ese nitrógeno que está coordinado a hierro está en posición pirólica o piridínica observamos que en la muestra inicial tenemos muchísimo una componente más grande de nitrógenos pirólicos que de nitrógenos piridínicos y después de someterlo a reacción ya sea tanto en atmósfera inerte o en el electrohito saturado en oxígeno que es mucho más agresivo se observa ya que la relación del número de especies de nitrógeno pirólico disminuye mucho mientras que la de nitrógeno piridínico se mantiene estable este resultado pues se encuentra en línea con los centros detectados activos tipo hierro nitrógeno 4 C10 detectados por los dobletes correspondientes dentro de la espectroscopía Mosbauer que ya había demostrado el profesor Yawen siendo este tipo de centros mucho más estables que los centros tipo S1 o centros con arquitectura pirrólica por último también realizamos una prueba de concepto en colaboración con el del REA alemán en el cual obteníamos también una medida en pila casi tres veces mejor que utilizando los otros tipos de catarizadores basados en la polinización del DCB independientemente de esto todavía seguimos un poco por debajo al igual que los estudios en semicelda por debajo de los mejores reportados hasta la fecha que están basados en CIF que tendrían por el doble de densidad de potencia por último en este tipo de catarizadores también cuantificamos por el mismo protocolo el número de centros activos en el cual ya llegamos a tener un valor en torno a los mejores catalizadores reportados a la fecha muy similar al mismo orden de magnitud con este cálculo del número de sitios activos se puede calcular además también el TOF que sería la turn over frequency que al final es un parámetro que nos relaciona el número de sitios activos con la actividad infrínseca de cada sitio realizando este cálculo tendríamos un TOF para poder comparar con la bibliografía obtenido para una corriente másica medida 0,85 voltios de 0,18 electrones intercambiados por sitio y por segundo esto era una técnica en situ entonces también quisimos cuantificar los sitios activos con una técnica más novedosa que también se ha utilizado muy poco en bibliografía que es mediante un stripping in situ de NO que ya hace una absorción de esos NO en centros activos en un electrolito líquido para ello está este protocolo que determinó el profesor Kusernak se realizaba una celda convencional de tres electrodos a un pH 5.2 que es cuando es estable el NO para poder absorberse en los centros de hierro y esto se recoge unas curvas antes de reacción que serían las curvas negras luego se cambia la disolución para poder envenenar esos sitios se recogería la curva donde se observa que el catalizador está envenenado y por último los NO absorbidos se pueden reducir mediante un paso de tres electrones para producir hidroxilamina la cual se lleva desde un potencial de 0.4 hasta un potencial más reductor de menos 0.3 en el cual se produce la reducción de esos NO dejando el área encerrada bajo esta curva donde se puede obtener la carga para sacar mediante las siguientes fórmulas la necesidad de sitios activos calculada mediante un stripping in situ de NO calculamos el TOC para poder comparar también con los mejores catalizadores publicados hasta la fecha que serían en este punto y obtenemos pues sitios un número de sitios activos muy similar y un TOC también muy similar por último para terminar de situar este tipo de catalizadores me gustaría destacar los mapas de su actividad utilizando la criopimización de CO donde se puede situar el catalizador en función del número de sitios activos con el TOC correspondiente calculado mediante esta criopimización de CO y si comparamos el catalizador basado en I-Mini optimizado del segundo tratamiento térmico comparando con algunos de los mejores experimentalmente como este verde o comerciales como el catalizador de la empresa Pajarito nos damos cuenta de que nuestro catalizador tiene un número de sitios activos muy alto pero un bajo TOC esto porque puede ser porque tenemos muchos sitios activos pero no todos los sitios activos son de gran calidad es algo que además pudimos comprobar realizando una espectroscopía del hierro 57 Mosbauer en el cual si analizamos la área encerrada de los dobletes correspondientes a los dobletes 2 que están relacionados con los sitios S2 de arquitectura piridínica tenemos un 10% comparado con los sitios D1 que tenemos muchos más tipos de sitios y como habíamos visto en experimentos anteriores los sitios S2 son los preferibles y tenemos menos tipos de sitios y más sitios de S1 que son sitios que son de peor calidad con lo cual cumplimos con con este tipo de estudios que tenemos muchos sitios pero no son de la mejor calidad y por último si el tribunal lo considera adecuado pasaría a leer las conclusiones finales de mi tesis doctoral muchas gracias no hace falta nuestra parte te liberamos de esa tarea descansa un poco ya está con un poco de agua bebe un poco de agua y bueno pues vamos a proceder al turno de preguntas vamos a esperar un poquito en primer lugar le paso la palabra a la secretaria Carolina cuando quieras muchas gracias por tu por pasarme la palabra antes de nada pues agradecer a a tus directores de tesis y a ti el haberme invitado a formar parte de este tribunal es para mi un placer volver a estar aquí me da la sensación de que voy y vengo voy y vengo repetidas veces entonces es un placer volver a estar en el instituto y volver a ver a tantas caras conocidas que muchísimas muchísimas gracias por ello tu tesis doctoral me ha gustado mucho no es de mi a campo porque yo de pilas combustibles y electroquímica nunca he trabajado pero sí que me ha parecido muy la verdad es que muy interesante y la presentación que has hecho ha sido bastante aclaratoria porque bueno tienes cuatro artículos que ya han sido revisados por pares en revistas de alto índice de impacto luego bueno pues meterme tampoco meterme mucho en cómo se han interpretado los resultados y eso tampoco lo voy a hacer pero sí que me ha gustado la presentación que has hecho relacionando todos esos artículos porque bueno pues muchas veces no sabes cuál es el primero cuál es el segundo y demás entonces en relación con eso muchas de mis tengo aquí varias cosas intentaré no alargarme no alargarme mucho entonces muchas de las cosas que me han surgido de las dudas han sido a la hora de relacionar unos artículos con otros entonces tú ya me vas contando porque a lo mejor ha sido una cuestión cronológica más que otra más que otra cosa entonces una de las cosas que me ha llamado atención que lo has comentado además en la presentación has hecho un examen detallado del coste que suponen los catalizadores hablando de primero de los metales preciosos pero luego de todos las cuatro vías de síntesis que has planteado para los hierro nitrógeno carbón entonces es algo que me ha llamado la atención porque cuando hablas de coste de síntesis de los catalizadores te centras en los reactivos en los reactivos justamente porque luego claro si tienes que tener en cuenta todo el proceso de síntesis del catalizador ahí hay otras cosas que no he hecho tan del detalle sino que me he fijado en los precursores que utilizaban para los mejores bibliográficos basados en la literatura utilizaban compuestos base mucho más caros de los que podía utilizar yo claro porque luego cuando has salvo a la siguiente transparencia y además bueno pues yo cogí los dos casos y entonces es como coger los precursores necesitas una caja seca las ampollas de vacío molino de bolas varios tratamientos térmicos incluso en una atmósfera de amoníaco que es corrosiva entonces claro cuando dices que es más barato pues yo me he quedado así diciendo supongo que es por los precursores más sí justamente solo los precursores porque luego ya sería un estudio más en detalle que no he llevado a cabo de hecho también quedaría similar porque muchos de esos procesos de síntesis requieren ese tipo de pirólisis son parecidas también utilizan procesos mecánicos con el molino de bolas se quedaría un poco parecido pero sobre todo fijándome en la parte que más les diferenciaba que utilizar ese precursor luego también me ha llamado atención sobre todo en el primero que es el que más que el rendimiento que obtienes es bastante bajo solamente un 30% entonces ¿cómo optimizarías o entre todos los catalizadores que has preparado los rendimientos han sido así bajos o el rendimiento del último catalizador de Elimine ya es un rendimiento mucho más activo que se acerca casi a los catalizadores tipo CIF justamente los DCBs se intentó realizar ese tipo de polinización para formar esas triacinas porosas creyendo que se iban a formar muchos centros tipo nitrógenos entonces pues para mejorar ese tipo de catalizadores como hemos podido ver comparando un catalizador con otro sería aumentar sobre todo esa relación de nitrógeno-carbón para introducir más nitrógeno y así acompañarlo con la introducción de más hierro para poder formar más centros deseados entonces en principio sería un poco eso también en investigación he realizado otro tipo de materiales que me he presentado aquí también pues basados en los compuestos que ya se sabe que a lo mejor funcionan que es utilizando ese CIF y directamente me han salido algunas gráficas similares a las que ya han publicado ellos entonces es ir buscando a lo mejor otro tipo de precursores son básicamente este tipo de síntesis están basadas bastante también en un método de ensayo-error entonces viendo este tipo de conclusiones vamos afinando un poco más el tiro para ir buscando a lo mejor otros compuestos para obtener mayor densidad de sitios activos sería un poco lo que sería buscando para llegar a tener catalizadores más activos y en más cantidad y de más calidad simplemente justo eso otra cosilla que tengo por aquí al leer el primer artículo yo no he encontrado no lo he visto claro porque el contenido contenido de nitrógeno en carbono-hidrógeno está analizado por análisis químico luego también por XPS pero comentas que el contenido en hierro también se ha analizado por análisis químico pero yo no he visto el contenido se ha analizado mediante DS creo y más o menos se encuentran en torno al 0,5 y 1,5% de hierro vale más o menos el contenido en hierro en todos los catalizadores que nos muestras aquí ¿el contenido es más o menos parecido? es más o menos parecido es lo que se consigue que al final se quede en el catalizador final que además viene después de la oxidación ácida sobre todo tú puedes meter más hierro yo también lo he probado y hay otros artículos en pluracia que vas aumentando con la misma síntesis vas aumentando pues la cantidad de precursor de hierro y se observa que los mejores catalizadores están en torno a un 1 y un 2,5% de hierro más o menos si recuerdo bien un artículo de Peter Selenay creo que es también entonces el objetivo para poder meter más hierro también es meter ese nitrógeno porque si no se nos queda en forma de particulares de hierro que se nos van a ir en el catalizador y que no son activas Al acabas de comentar y también lo has comentado en la presentación el tema de la lisiviación de hierro haces un segundo tratamiento precisamente con medio ácido y una segunda pirólisis para evitarlo pero luego cuando habéis medido en reacción habéis analizado el contenido en hierro en el medio de reacción por si acaso había más lisiviación en el medio de reacción no lo hemos llegado a analizar o sea justo no hemos visto que se disolvía etcétera y tal según los análisis pero no y ese hierro se repositaría en forma de óxido de hierro sobre todo en los centros estos que son de peor calidad pero no hemos llegado a analizar lo que es el electrohito directamente y en el segundo trabajo que presentas en la memoria me ha gustado mucho la caracterización antes y después porque bueno pues muchas veces por desgracia los catalizadores se pueden modificar entonces precisamente en ese trabajo has visto cómo sufre esa modificación cómo se te ocurre que se podría mejorar para intentar evitar esas modificaciones que sufren durante la reacción Sí justamente es algo que sería como los siguientes trabajos a hacer después de esta tesis doctoral que sería buscar las formas tanto analizando ese centro de activo que sería tanto la parte del hierro como la parte del nitrógeno que más me he centrado yo de ir variando condiciones de síntesis para ver cuáles son las condiciones más idóneas para formar ese tipo de centros S2 pero sí que se ha visto que son centros estables por ejemplo en el catalizador de CB tiene muy poca actividad pero cuando hacemos el test de durabilidad es bastante estable es mala actividad porque tenemos muy pocos centros que es lo que hemos visto por la creo que mi solución de CO pero los centros que hay por lo menos son poquitos pero son tipo S2 entonces se mantienen estables entonces sería como ir variando la síntesis analizándolo para ir afinando el tiro para producir ese tipo de centros tipo S2 ¿y cuál de la síntesis? ¿te gusta? yo me quedaría obviamente con la última la síntesis es un catalizador que al aumentar esa relación de nitrógeno hemos obtenido ya una mejora en el sobrepotencial muy considerable bueno otra de las cosas que tengo por aquí apuntadas tenía la duda tú la has resuelto en la transparencia 33 has hecho la comparación entre la actividad de catalítica empleando los tres monómeros el 1-2 el 1-3 y el 1-4 eso lo tenía apuntado porque como aquí eran dos artículos diferentes pues me dudara entonces me ha llamado la atención porque efectivamente la actividad del 1-3 es mayor de la que le correspondería al comparar con el 1-2 1-4 la transparencia que has comentado me ha apuntado que lo achacas a que tiene más área específica sí justamente mi duda es cuál es el efecto porque bueno los monómeros el 1-2 parece como un poco ¿es la naturaleza del monómero el que hace que tenga más superficie específica? en principio tampoco sería algo súper directo sí que se ha visto que tiene más superficie específica entonces al final pues tendrán esos centros más accesibles y esta síntesis al final son un poco complejas en las cuales al final se mezcla todo en el carbón y se reestructura entonces no enseñamos cuál de los monómeros podía generar más tipos de centros simplemente por el tipo de investigación ocurrió que los catalizadores 1-3 quedaron mejores no sé si incluso puede ser porque al final ya tenía más maña por así decirlo la parte experimental entonces quedaban mejor lavados ese que hacía mejor todo pero más o menos eso es lo que observamos que también al tener más área este tipo de catalizadores fue mejor cosa que además para el último el estudio que fue después pues teníamos un catalizador más activo ya por eso ese antes y después lo hicimos con la configuración 1-3 de todos los batch de catalizadores que hicimos pues nos utilizamos ese siguiendo con el 1-3 en el el catalizador 1-3 del artículo del segundo artículo es el mismo que en el artículo 3 que en el tercer artículo sí es el mismo es bueno otro batch diferente y sería solo medido en alcalino entonces lo que pasa es que yo me llama la atención porque en el capítulo 3-2 bueno que como la página es la página 4 pero del artículo del S en el artículo 2 está medido también tienes una medida en el electrolito alcalino en KOH sí y ahí la actividad mágica que te da a 08 voltios es 27,25 sí es que es la la actividad mágica 27,25 sí a 08 sí correcto sin embargo en el capítulo 3 sí en KOH sí te da 6 punto 0 te da 6 no sé si aquí también un poco por es verdad que sobre todo de la síntesis de los catalizadores también la reproducibilidad era un poco complicada y también la parte experimental de hacer estas medidas de hecho también observamos e hice una optimización de las tintas porque a veces el catalizador se quedaba bastante de forma granulosa y era un poco complicado también ponerlo en el DCB entonces a veces justamente ese cambio de actividad puede haber sido también debido un poco a error experimental pero como todas estas gráficas por ejemplo del tercer artículo iban todas seguidas con ese mismo batch del catalizador y demás pues lo mantuve así ¿sabes? es verdad que a lo mejor en estos catalizadores la reproducibilidad también sería un pequeño inconveniente justamente es debido a eso realmente ese era mi siguiente sí, sí, sí esto es lo que pasa porque o sea claro cuando tú escribes un artículo pues claro tú miras esos resultados como aquí no los has puesto juntos pues ha sido cuando me ha sorprendido que bueno el cambio es bastante sí a veces sí y así para concluir en la introducción ya me has resuelto la duda de porque tenía la duda de bueno porque has escogido el hierro y no me quedaba claro pues qué otro tipo de metales se solían utilizar y ya has comentado en la presentación que suele ser cobalto y mantén eso entonces en la introducción tienes una gráfica bastante la última gráfica que bueno es de un artículo es la evolución de la actividad alcanzada por los catalizadores la figura 1.26 donde en este artículo en este review hicieron una pues una recopilación de la actividad de distintos catalizadores entonces una de las cosas total podía haberme descargado el artículo pero bueno ya que iba a estar aquí pues hay cuatro catalizadores derivados de MOV pero luego hay uno que es hierro CB y otro que es hierro HT entonces qué tipo de síntesis pues ahora mismo no te lo podría decir porque sí que he visto más o menos al final estas reviews también son muy completas con varios catalizadores y ahora mismo justamente con la nomenclatura que han nombrado en este catalizador no identificaría directamente a lo mejor de qué tipo de grupo es de grupo de investigación ya sea pues por ejemplo de los que mejor es otro tipo de síntesis que están sacando como el grupo de Yawen Ratanasoft o Celenai entonces el catalizador tipo hierro HT ahora mismo no sabría decir tendría que ver un poco la referencia para analizar bien bien la síntesis y dentro del paper pues ver bien qué tipo de síntesis está basando sin más en una de templates o también utilizando Zip o algo así porque al final luego en este tipo de síntesis como comentaba antes hay bastante ensayo de error y hay bastantes diferentes de síntesis que utilizaban todo el mundo de hecho yo no solo he probado los DCBs y los emines sino que he probado también otro tipo de compuestos entonces habría que analizar un poco bien qué es lo que justo se ha hecho en esa síntesis ahora mismo no lo tenía en este caso por ejemplo los que mejor funcionan son los derivados de MOV entonces bueno ya así para concluir tus catalizadores estarían en buen rango por decirlo así respecto a lo que está aquí así publicado van en proyección se encuentran siempre un poquito por debajo de los basados en Zip con este MOV en realidad había que mejorar un poquito también las propiedades texturales también de tener más área ya que este tipo de catalizadores pues tienen unas áreas como 200 miligramos metros cuadrados por gramo superiores a los míos que también eso lo hace mejores catalizadores y además dentro de la parte de las áreas y la porosidad es que se ha visto también que los catalizadores tipo Zip tienen bastante área de mesoporo que eso también se ha visto que es bueno en estos catalizadores y en mis catalizadores no tenemos tanta relación de mesoporo tenemos un poquito más de micro un poquito más 50-50 entonces habría que mejorar eso también dentro de la síntesis cuando has acabado la presentación nos has dicho que tienes has demostrado que tienes muchos centros pero que no son tan buenos como deberían de ser ¿qué metodología de síntesis te gustaría probar tras toda tu experiencia para conseguir esos buenos centros? Vale dentro de metodologías de síntesis yo en principio me partiría dentro de las cuatro estrategias que he comentado pues me gustaría seguir probando con otro tipo de compuestos para polimerizar o también variando a lo mejor condiciones tanto de temperatura etcétera para ver si se consiguen formar más ese tipo de centros sería también seguir un poco con la síntesis de polímeros orgánicos polímeros orgánicos porosos ya que al final pues utilizan material de base bastante económico sería un poco interesante por seguirme esa vía de investigación ¿no te pasarías a los derivados de los MOF? en principio a ver lo he llegado a hacer para también comprobar de ello porque dan también estos catalizadores y he cogido el mismo CIF también he hecho una síntesis muy parecida cambiando algunas de las cosas para que no fuera igual a este tipo de grupos y sale un catalizador muy bueno directamente y de forma a veces incluso más sencilla que a lo mejor puedes tener más cuidado y no me pasaría en principio ahora mismo tanto porque me gustaría ir investigando otro tipo de vías así al final un poco la comunidad científica pues igual que hacíamos en un proyecto que estuve trabajando que era el proyecto Pegasus para también desarrollar este tipo de catalizadores pues había un grupo que sí que utilizaba catalizadores más basados en MOF otro grupo que hacía catalizadores basados en aerogeles y en mi caso pues hacíamos catalizadores basados en la polinización de este tipo de estructuras entonces me gustaría como seguir un poco también probando a ver hasta dónde se puede llegar pues muy bien muchísimas gracias gracias por por invitarme a estar aquí la palabra bueno muchas gracias Carolina Daniel tu turno bueno yo tengo que ratificar dar las gracias por estar aquí te tengo que decir que me ha gustado mucho tu tesis te tengo que dar la enhorabuena porque creo que está muy bien muy bien escrita los artículos son muy interesantes creo que es algo totalmente nuevo yo creo que en la comunidad de pilas de combustibles PEN especialmente para los catalizadores de los híbridos de platino creo que demandan nuevas ideas y no estar todo el rato amarrados a los famosos CIFO8 pero bueno pues una de las preguntas que creo que es que esté necesaria aquí no es un poco la comparación entre sus catalizadores y lo que son los CIFO8 sabemos que digamos los CIFO8 están como en el top de los catalizadores de actividad luego hablaremos de de lo que es la durabilidad hacia más estabilidad entonces un poco le quería preguntar ¿cómo ve usted? ¿cómo compararía de sus catalizadores a llegar a un nivel como el del CIFO8? ¿cuáles serían los pasos que cree usted que podrían ser necesarios? pero no solamente para llegar a ellos sino para incluso superarlos ¿no? no hablo tanto también de lo que es la actividad sino actividad con estabilidad ¿no? esa era una de las preguntas vale pues justamente sería ir realizando investigaciones para intentar formar la mayor parte de centros tipo S2 hasta a lo mejor llegar a a lo mejor catalizadores que cada pocos carbones con nitrógeno ya haya un ya haya un centro tipo hierro nitrógeno de arquitectura pirínica entonces se podría predecir que a lo mejor catalizadores con buenas propiedades texturales donde los centros activos sean accesibles pues podrían llegar a superar a esos catalizadores tipo CIF que también supongo que es lo que se busca en principio sería un poco esa la estrategia a seguir para poder superarlos ¿no? es incluso dopando con algún otro metal que también se ha llegado a probar pero tampoco se ha visto mejores actividades con cobalto y demás pero más o menos sería un poco ese tipo de de estrategia ir mejorando tanto área como contenido en nitrógeno y contenido en hierro para formar esos centros que hasta la fecha son los que se ven que los S2 son los que que son más estables y duraderos y activos Gracias viendo un poco esta exposición siempre estoy en debates en los que la gente o la comunidad está debatiendo acerca de dónde está la actividad de estos catalizadores lo que usted ha planteado y yo sigo un poco perdido en esta en esta búsqueda ¿no? ¿cree usted que los centros activos de esos catalizadores serían los mismos que utilizar en otros catalizadores libros de platino o dónde crees exactamente que estarían sus centros activos en sus catalizadores? Pues en nuestros catalizadores básicamente justo sería por lo que he visto serían esos centros tipo S2 de arquitectura tipo pitidínica no se sabe si a lo mejor otro tipo de síntesis de materiales basada en otros metales de transición pues puede dar actividad a la ORR pero desde ya hace 40 o 50 años atrás se observó que ese tipo de centros es lo que más actividad da para la ORR además también un poco basado en bioquímica ya que el grupo hemo de la sangre para hacer la reacción de reducción de oxígeno en la propia sangre también es como un hierro coordinado a nitrógenos entonces también a lo mejor no sé si existirá otro tipo de coordinación que sea bueno para mejorar los catalizadores pero sería ir un poco enfocándose en generar más estos centros que es lo que se hace hasta la fecha está bastante extendida la creencia de que cuanto más activo es un catalizador menos dura es algo que nosotros en nuestro laboratorio pues hemos sufrido bastante catalizadores muy prometedores con unas actividades increíbles que luego lo que es la estabilidad bueno más que la estabilidad la durabilidad es muy limitada ¿cómo ve usted este binomio de durabilidad de actividad y luego le pregunta sobre la durabilidad de sus catalizadores vale pues en primer lugar la durabilidad no sé si a lo mejor simplemente de los centros a lo mejor se ve como hemos visto mediante reacción que los catalizadores tipo S2 sí que aguantan más pero también a lo mejor esa durabilidad se ve reducida porque también a lo mejor tenemos bastante carbón que se acaba corroyendo se acaba disolviendo en el electrolito o en el medio y eso es lo que va a ir perdiendo un poco durabilidad se va degradando ese propio material se va disolviendo y yéndose fuera de la estructura más o menos sería un poco así creo vale y luego quería preguntarle cuál cree que es en el caso de sus catalizadores el principal mecanismo de degradación nosotros siempre vemos pues un debate aquí pues hay incluso personas que a nivel de catalizador piensan en que es posible un flooding otros que la producción del peróxido es un o sea envenena propiamente el catalizador o incluso la disolución de los centros activos de hierro entonces cuál es su opinión al respecto en mis catalizadores según lo que he estado observando por esa que se redepositan esas partículas de hierro de óxido de hierro que es más proveniente de los centros S1 que son los mayoritarios en los catalizadores claramente yo diría que es un fenómeno de desactivación justo por desmetalización de esos centros más que por ejemplo lo que sería una producción excesiva de peróxido que podría producir no a nivel de catalización pero sí a nivel de MEA un problema con la membrana y demás ok y luego pues quería preguntarle una pregunta bastante general acerca de cómo usted hace el futuro de este tipo de catalizadores cuando pasamos a aplicaciones reales en el principio de su posición hemos hablado de heavy duty de los camiones de los coches y demás entonces ¿ve usted futuro con este tipo de catalizadores para llegar a un pues a poder llevar un coche o un camión y ya no le hablo tanto de tecnología PEM ácida sino combinando ambas PEM e incluso alcalina vale pues realmente el futuro acabará llegando porque al final nos van usando esta esta transición energética la que se está impulsando mucho por la producción de hidrógeno ahora mismo es verdad que el interés de este tipo de materiales y de la pila ha decrecido un poco respecto a cuando empecé la tesis estos años está produciendo muchísimo más proyectos tipo de electroides para producir ese hidrógeno ya que se puede emplear en diferentes usos pero para descarbonizar el transporte ya se está viendo que si tú quieres utilizar baterías o que no vas a tener que utilizar baterías muy grandes muy pesadas si tiene un límite igual que presentado en la gráfica entonces al final acabará se irán haciendo más proyectos una investigación mayor para desarrollar este tipo de materiales porque actualmente sí que se están viendo proyectos incluso barcos o trenes que están propuestos por piedra de combustible pero están basados totalmente en platino que es lo que se ve que funciona y luego en estos catalizadores aparte de analizar solamente la relación de reducción de oxígeno que es la que es genéticamente muy lenta obviamente por eso siempre hay que hacer esa prueba de concepto y probarlo bien en una pila de combustible como comentabas es en diferentes problemas que hemos visto en nuestros artículos que si por ejemplo lo que se los DCBs tienen buenos centros pero muy pocos pues pones más carga a lo mejor si puedes poner más carga en la propia MEA pero eso te genera problemas difusionales los cuales se empaquetan las láminas de carbones y del propio material y no puede salir el agua que se produce etc. entonces provoca otro tipo de problemas fluido dinámicos entonces por lo cual pues también habría que ir mejorando esa parte vale pues muchas gracias por mi parte bueno muchas gracias es mi turno bueno pues en primer lugar agradecer la invitación a formar parte de este tribunal pues a tus dos directores a María y a Sergio y a bueno pues al instituto y por supuesto pues al departamento donde se enmarca la tesis ¿no? bueno yo quería felicitarte por la exposición creo que en las respuestas estás bajando un poco los nervios esos que tenías ¿no? que ha sido un poquito rápido por esos nervios que hay que tener porque esto es un acto muy serio y tienes que estar en esa tensión ¿no? pero yo creo que en las preguntas estás respondiendo bastante bastante bien y estás bastante mucho más relajado y bueno pues por eso yo voy a entrar también con algunas cosas más generales ¿no? me ha gustado mucho la exposición porque la verdad es que cuando las tesis son se presenta por compendio pues a veces es más difícil seguirla de hecho Carolina ha estado relacionando los diferentes artículos porque es lo que hay que hacer y en ese sentido mi pregunta es seguro que has trabajado mucho más ya lo has dicho porque has dicho que has probado otros compuestos y tal y a lo mejor no lo has podido presentar porque las tesis por compendio pues tienen entonces no sé cuéntanos para poner en valor todo el trabajo que has hecho que será mucho que otras cosas has probado aparte de bueno ya has dicho otros compuestos pero yo que sé caracterizaciones que a lo mejor no te han llevado a nada o cuéntanos un poco más ¿no? pero no lo no lo digo lo digo para poner en valor tu trabajo pues sobre todo en la etapa inicial de la tesis doctoral aparte de los DCV se han ido probando otro tipo de compuestos como la piperacina para ver que también se formaban ese tipo de estructuras carbonosas con nitrógeno para poder enlazar ese hierro intentando crear más área de esas triacinas que a veces que luego no salían ya que era también una síntesis un poco compleja con las ampollas y la caja seca eso lo he probado que he probado diferentes compuestos que tengo un listado que al final luego los probabas en en semicelda y daba bastante mal luego por otro lado también dentro de la síntesis de mina las he ido barajando también mezclando con otro tipo de precursores de hierro otro tipo de compuestos en los cuales algunos no han salido tan activos también he llegado a probar a dopar con dos metales que bueno presenté justamente un póster en uno de los de los congresos de los que asistieron ante la tesis en los que presentaban una actividad con un imine hierro y un imine hierro cobalto y tampoco se veía grandes diferencias también por otro lado una he llegado a probar estos catalizadores tipo CIF para comprobar si daban como eran de activos etcétera si una síntesis parecida sabía que sí y más o menos así un poco todas esas pruebas de catalizadores tipo ensayo error que he ido utilizando más o menos de técnicas de caracterización creo que sí que he presentado un poco todas las que las que he utilizado en la en la tesis doctoral sí que hay algunas técnicas también más complementarias que a lo mejor nos sacaba bastante información como espectroscopía Raman que te daba una idea de cómo tenías el carbón si más desordenado tipo grafítico y poco más más o menos un poco la mayoría de los de los catalizadores que he ido realizando a mismo gusto Carolina te ha preguntado por el coste y en ese sentido yo también te pregunto por el escalado o sea es decir la producción de este catalizador si luego necesitáramos producir un montón de catalizador para para que la industria podamos llegar a un prototipo de pila de combustible como sería de reproducible como sería ese escalado porque muchas veces luego entraremos con la durabilidad pero muchas veces hay que combinar varios aspectos justo aquí a lo mejor lo único que teníamos que ver es un poco los costes de producción de los catalizadores basados en platino que como hacen esas aleaciones como lo soportan en nanotubos de carbón etcétera o como lo vayan haciendo comparando ese coste con a lo mejor los más prometedores tipo non-precious metal catalys y luego sí que es verdad que es una pregunta que me aleja un poco más porque sea un estudio más en detalle y más a lo mejor de cara a ingenier y de todo el proceso de esas etapas y ir optimizando cuál sería la más adecuada y económica así que es verdad que por ejemplo en las 15 horas de 20 Más información www.mesmerism.com